jugando evade pero sin mouse en evade se puede jugar de tres maneras con celular con mando y con ratón y teclado y yo siempre juego con esta última pero hoy vamos a ver si es que puedo jugar solo con el teclado así que sin nada más que decir empecemos con el vídeo bueno gente ya me encuentro aquí en lo que vendría siendo evade y bueno ahora sólo me encuentro usando el teclado es por eso que me pongo a girar algo así bastante raro y a ver no les voy a mentir no está complicado la verdad lo único que me doy cuenta es que no puedo mirar hacia arriba o hacia abajo y aparte cuando quiero girar rápido no voy a poder esto sólo gira a una velocidad predeterminada y bueno tristemente eso no lo puedo cambiar y cómo saco esto bueno para eso sí voy a utilizar el mouse y bueno me acabo de encontrar a alguien que me dijo que es fan así que saluditos nezuko saluditos me voy a estar lanzando a los bots a ver si es que puedo contra ellos yo supongo que si tampoco es tan complicado de hecho de hecho incluso creo que es más cómodo girar la cámara así pero lo malo es eso que no puedo mirar hacia arriba o hacia abajo a ver que venga el voto que venga el voto no es tan complicado creo a ver bueno si es un poquito ay amigos estoy amigo acabo de ver la persecución más larga de mi vida que onda una carrera infinita fue eso que onda perdón te falle no no pasa nada no pasa nada tranqui 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 bueno primera ronda ya me morí no te la puedo creer a no ser bueno ya no sólo duré 14 segundos esto es triste amigo mientras todo el mundo muere me voy a comer un alfajor amigo ok perfecto ya terminó la partida y ahora sí vamos de vuelta vamos de vuelta al mismo lugar ahora que me pongo a pensar esto de poner las barreras y todo eso sería muy molesto no de hecho ni siquiera lo puedo seleccionar 1 2 no 2 3 aunque selecciono ay no te la puedo creer no se puede no puedo ok eso es lo malo gente a ver vamos a ver si puedo revivir a alguien ok corremos tranquilamente no pasa nada estamos bien bien perfecto perfecto ok de momento normal eso es normal lo único malo que es lo que no se puede hacer es lo de colocar las utilidades o sea no puedo usar lata no puedo usar barreras no puedo usar absolutamente nada a ver vamos a ver si revivo a todos los de acá a ver vamos a intentar revivir a todos los que están por acá muriendo ok casi me muero se dan cuenta que aquí hay algo invisible pero tranquilamente podría pasar a este juego le falta de realismo y otra vez me voy a morir amigo por favor ayúdame ayúdame amigo pasó alguien a la par y no me quiso revivir te odio te lo mereces me siento mal de estar perdiendo todo el rato porque se supone que este mapa es fácil así que nos vamos a tirar al farol aquel decime que si llego lo peor es que casi me sale amigo ok por primera vez me revivieron no puede ser vamos a ver si es que puedo revivir a alguien por ejemplo ahí está perfecto y vamos a ver si puedo salvar un par de vidas más vamos a ver lo bueno que es una ronda de velocidad o sea que a lo mejor y sólo a lo mejor puedo salvar a gente rápido así que vamos a intentar revivir a todos bueno ya se murió uno ok no dije nada ah estaba al lado mío no puede ser qué pena me gustaría que haya una forma en la cual pueda girar más rápido a la cámara creo que eso es en ajustes a ver la sensibilidad a la cámara puede ser a ver será esto no no es no es me ilusioné mucho amigo ojalá hubiese sido eso de momento la llevamos bien hola hola cómo estás te estoy trayendo tres paquetitos me acabo de llamar el de paquetería amigo para tengo que bajar tengo que bajar ok listo gente ya volví me tuvieron que entregar tres paquetes amigo y todavía me falta uno uy se me ocurrió una idea será que puedo hacer un truquito de estos de salir volando a ver bueno no se puede no se puede amigo giro muy lento es que tengo que girar más rápido para que me salga el truquito a todo esto nadie llamó al colectivo al adiós no amigo a la mínima que digo algo ya me muero pero si se me está complicando un poquito esto porque no puedo girar rápido a la cámara ni tampoco puedo utilizar cosas como barreras y todo ese tipo de cosas básicamente quedó un poquito inútil pero hoy al menos me puedo mover o sea me gusta que el movimiento sea así como muy recto por decirlo de alguna manera pero no me gusta que se mueva tan lento o sea si hubiese una forma en la cual pueda mover la cámara un poquitito más rápido estaría muchísimo mejor y también estaría mejor poder girar la cámara hacia arriba estoy probando todas las teclas a ver si con una puedo mover hacia arriba donde aparecen los bots ok aparecen lejos soy muy pro amigo que habilidad que tengo ok me voy a quedar en esta esquina hasta que descubra cuál tecla me sirve para subir whats y esta tecla whats qué es esto amigo es como que es como que se me pone en primera persona pero mi personaje queda en el medio qué onda qué es esto lo están viendo verdad lo voy a apretar un poco más rápido para que puedan verlo mejor ay se me traba la tecla pero si ahí se nota cómo cambia la perspectiva de la cámara ok gente acabo de descubrir dos cosas la primera cosa es que no puedo mover la cámara hacia arriba y hacia abajo y la segunda es esa perspectiva de cámara rara no sé qué es bastante extraño eso ok gente me olvidé explicarles cómo es que estoy jugando y bueno sí obviamente solo estoy jugando con el teclado pero 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 me olvidé aclarar con qué teclas y bueno obviamente para moverme normal utilizo la w la s la a y la d pero para mover la cámara pero para mover la cámara utilizo las flechitas con esto es que ustedes pueden mover la cámara pero tristemente la tecla de arriba y hacia abajo solo sirve para avanzar también y no sirve para mover la cámara así que eso está un poquito feo a ver voy a intentar jugar solo con flechitas ok esto sí está un poquito más complicado o sea si juego solo con las flechitas no voy a poder girar bien porque aquí sólo puedo girar y moverme hacia adelante o hacia atrás en cambio con la w la a la s la d puedo avanzar para todas las direcciones así que sí está un poquito complicado pero bueno vamos a ver vamos a ver qué tal hay que si salta muy raro amigos salta muy salta muy feo qué es esto uy no me morí de suerte igual debería ser un vídeo tutorial de cómo esquivar a los bots no lo veo una mala idea siento que puede ser un buen vídeo y que les puede ayudar a bastantes poco se habla de ese salto que me acabo de hacer eh ay diosito querido por cierto están todos en mi casa durmiendo así que no esperen que grite como en el vídeo pasado así que bueno es súper incómodo esto amigo no puedo avanzar bien no sé ni qué estoy haciendo me estoy moviendo muy raro igual los bots no se mueven rápido así que puedo moverme tranquilito por el mapa está todo bastante tranquilo así que al menos muy bien por esa parte cómo hago ahora para subir a esto ahí está no ok vamos por aquí saltando lo más normal posible es que parece que puse una máquina a jugar por mí literal y no salvé el bacon ese pobrecito se imaginan un vídeo poniendo una máquina a jugar evadé ay no puedo no puedo girar bien no puedo girar bien tengo tantas ideas para vídeo gente pero justo esta semana no pude me tuve que ir un montón de lugares y hoy casi me quedé sin pc y no lo digo de broma literalmente no encendía así que bueno gente lamento mucho en haberles traído vídeo antes así que ahora sí gente les prometo ser más activo a ver qué me tocó ah me tocó un radar qué asco y ahora que me doy cuenta estamos ganando todas las rondas qué onda ay no 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 ay por qué tuve que hablar los machucaron a todos por mi culpa por hablar amigo a ver subimos despacito por acá perfecto muy bien ay ay está complicado moverse como bot ay ay a ver ahí está perfecto bien ah pero vamos a intentar ayudar a alguien nos metemos por aquí abajito tranquilitos y listo poco se habla gente que esta zona es bastante segura o sea me gustaría poder mover el mouse pero esta zona es bastante segura ustedes suben la escalera por aquí y como pueden ver no son escaleras cortitas y justo aquí tienen la puerta que los lleva al edificio de la estación es un muy buen lugar les juro les prometo a ver veamos dónde están los cadáveres ok bastante bien la partida bastante bien hey ganamos todas me siento pro ahora sí por fin podré conectar el mouse y bueno mi gente hasta aquí ha llegado el video del día de hoy sí a ver fue un video cortito lo sé así que les quiero pedir disculpas por eso pero 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 este sábado o este domingo voy a tratar de subirles otro más así que no se preocupen hay más videos en el camino les quiero agradecer a toda la gente que me hace estos hermosos dibujos en mi servidor de discord el cual obviamente tienen en la descripción y también agradecerles obviamente por todo su apoyo que cada vez estamos más cerca de los 400 mil así que en serio muchísimas gracias por su apoyo gente recuerden que ahora mismo estamos en vivo por twitch jugando y hablando con seguidores así que si la quieres pasar bien un rato aquí tienes mi youtube morado dicho todo eso me despido y nos vemos en un próximo video adiós